En toda la región, marca el corazón, en toda la región, marca el corazón Porque es hora de que la juventud se inmigúe en la política Porque siempre nos llaman ¡Arriba esas banderas! ¡Ponid corazón en toda la región! Richard Arango, gobernador regional Reforma y honrares, gobernador central Reforma y honrares, obras para un futuro mejor Levantemos las banderas mis hermanos Del trabajo y amor por el pueblo Levantemos las banderas mis hermanos Del trabajo y amor por el pueblo Somos quechua, somos aymaras Somos la solución que el pueblo espera Somos quechua, somos aymaras Somos la solución que el pueblo añora Y dice Vamos Richard Arango, siempre con el pueblo Marcando el corazón, por reforma y honradez Marcando el corazón, esta vez por reforma y honradez Vamos Richard Arango, siempre con el pueblo Marcando el corazón, esta vez por reforma y honradez Por la reactivación de las cadenas productivas Por la defensa de los recursos naturales Por la defensa de los recursos naturales Por la lucha frontal contra la construcción Este 2 de octubre en toda la región Marcando el corazón No, no se dejen engañar Hermanos de la región Hermanos de la región Recuerda que aquel político Que paga para llegar Llega para robar ¡Es de la hacha la región! Este 2 de octubre Marca, marca Por reforma y honradez Obras para un futuro mejor Levantemos las banderas Mis hermanos Del trabajo y amor por el pueblo Levantemos las banderas Mis hermanos Del trabajo y amor por el pueblo Somos Quechua, somos Aymaras Somos la solución El pueblo espera Somos Quechua, somos Aymaras Somos la solución Que el pueblo adora Y dice Vamos Richardanco Siempre con el pueblo Marcando el corazón Por reforma y honradez Marcando el corazón Esta vez por reforma y honradez Vamos Richardanco Siempre con el pueblo Marcando el corazón Por reforma y honradez Marcando el corazón Esta vez por reforma y honradez Basta ya de dividirnos Somos un solo pueblo Somos un solo uno Somos Richardanco Gobernador regional Gobernador regional Por uno Vamos Richardanco Cobras para el pueblo Marcando el corazón Por reforma y honradez Marcando el corazón Por reforma y honradez Con el corazón y honradez Con el corazón y la razón Venceremos Esta es la fuerza La fuerza del RH Esta es la fuerza La fuerza del RH Esta es la fuerza La fuerza del RH En toda la región Marca el corazón En toda la región Marca el corazón Porque es hora de que la juventud Se inmiscuya en la política Porque es hora de que la juventud ¡Arriba esas banderas! ¡Punen corazón En toda la región! Richard Arango Gobernador regional Reforma y honraré ¡Con otras estales! Reforma y honraré Obras para un futuro mejor ¡Levanté! ¡Levanté!